Ponme pa' churres, ponme pa' churres, jajaja, como tú dices, me pa' churres, porque quiero hacer directo, y punto, buenos días, ¿qué dices? También, se puede hacer todo a la vez, ¿tú no sabes eso? Hala, si os podéis, no hay directo, hala No hay directo, no hay directo, hala